Alejandro Camacho abre el 2019 con la temporada teatral Los Mosqueteros del Rey, recordando nostálgico que el año pasado, el Estar en postoperación por un problema de columna, le impidió estar como amigos y con su ex, Rebecca Johnson Los meses fuertes en los que a ella le atacó el cáncer del cual es sobreviviente Somos amigos dice de, Rebecca, nos queremos, yo creo que el amor no se acaba, se transforma Y bueno, claro, si tuve miedo que, muriera como no, es la madre de mi hijo Maxi Rebecca salió adelante, es una mujer muy fuerte, admiro profundamente El enfrentarse a un cíclope como es el cáncer y vencerlo Yo no pude atenderla en ese momento porque estaba Yo recién salido de la operación de la columna me pusieron dos clavos, y el que básicamente se enfrentó a Todo fue nuestro hijo Maximiliano y creo que esto lo ha hecho crecer de una manera importante Aunque ya llevaba tiempo viviendo en los Estados Unidos solo y enfrentarse a una situación límite como esta Y poder solventarlo es de admirarlo, reconoció de su hijo También lamento Alejandro que sus trabajos de telenovelas o series fuera de México lo llevan A no estar físicamente con sus seres queridos como su hija Francesca Guillén, por largos meses, como lo dijo en Entrevista con organización editorial mexicana V.M. El problema de este trabajo es que yo me la paso viajando como fue En Brasil y Argentina y dejé de ver a mis amigos, a mis mujeres, dejas todo y te la pasas Ausente de esta tierra, Alejandro Camacho además de estar en teatro sola está abierto a propuestas laborales Entonces, la situación no está para que me ponga de especialito y claro estoy en una posición de que puedo escoger y si necesito ofrecimientos De televisión y de cine, comentó luego de ser partícipe en la partida de la rosca de reyes que se Llevó a cabo en compañía del elenco de la obra Los Mosqueteros del Rey y el de la puesta en Escenas solteras, maduras y desesperadas que se presenta en el mismo teatro Para este año el actor pide, salud, amor Dinero y trabajo, no nada más para mí, sino para todos, que tengamos seguridad y que estemos contentos